Hola, hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Evade Evade, no sé cómo le dirán ustedes a este juego Pero es otro jueguito más, muy similar a Nikos Next Bots y a Goofy Runners De verdad que este juego se ha vuelto muy conocido últimamente Y dije también, pues ¿por qué no jugarlo? ¿por qué no probarlo? Quiero decirles que sí, este juego no es la primera vez que lo voy a jugar Ya he practicado un poco antes, pueden ver acá que he ganado 6 veces Pero es muy complicado, pero es para pasar un buen rato Así que no hay problema mostrarles cómo juego un poquito este juego y pasar momentos divertidos Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita Para que señor Youtube les avise cada que yo, suba un nuevo video Ahora sí, sin más, vamos a comenzar Pues le vamos a dar a la opción de 50 jugadores Porque igual sigo siendo nubsita en este juego Y voy a morir muy rápido si escojo algo de más de los jugadores Le damos a play y entramos ya Miren, 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 miren cuántas cabezas hay Ok, 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 vamos antes de que alguien nos vea Vamos antes de que alguien nos vea Amigo, pero ¿por qué no puedo rescatar a nadie? ¿Qué? Él no dejaba rescatar Ay, 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 ahí viene, 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 ahí viene Corre, 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 ¿quién es otro mío? Uy, ahí hay cabezas Ahí están Ay, miren, son los Among Us y otras cabezas flotantes demasiado extrañas Rápido, despiértalo, despiértalo, despiértalo acá Aquí, 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 alguien se está muriendo, podemos revivirlo Ok, rápido, miren, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué han hecho una cárcel acá? ¿Es en serio? Vamos, revívelo, revívelo, excelente Acá hay una persona cargando a otro compañero Pobrecito Revívelo, ¿por qué no lo haces? Vamos a revivirlo, ok ¡Nos están viendo! ¡Nos están viendo! ¡A mí me mataron! No puede ser Me tumbaron, amigo Ayúdame, ayúdame Me dejó No, no No me cargó Revíveme, por favor Ok, ok, ok Me cargaron, pero ¡Nooo, amigo! ¿Por qué? También a ti te tumbaron Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué hay tanta gente arriba? Miren Son demasiados Han tumbado a todos Ese era un tipo de barricada No pueden entrar ahí Pero perdimos Ah, bueno Para hacer la primera ronda Lo hicimos muy mal Les digo que este juego es demasiado difícil Así que solamente nos toca escoger otro Por favor, escojan algo normal ¿Por qué son tan intensos y quieren escoger lo más difícil desde el comienzo? Está bien, lo lograremos Yo siento que sí Llegamos entonces al próximo mapa Está un poquito demasiado oscuro aquí ¿Qué hago? Tengo, miren, un celularcito que me lo compré anteriormente también Esto no sé qué es lo que me indicará Pero ya va a comenzar la partida Así que tenemos que alistarnos Para que no nos vayan a matar Uy, cuidado, cuidado Estoy rodeada Estoy rodeada de... ¡Ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí me vieron! ¡Sí me vieron! ¡Sí me vieron! ¡Sí me vieron! ¡Corre, corre, musa! ¡No, no! Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Están por aquí Me están viendo ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Amigo Ay, no Son todos acá los que están mal Fue demasiado rápido Por favor, revívanme Revívanme, revívanme Voy a morir Voy a morir Amigos, no No, no, no ¿Por qué se los llevan? Ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda No, 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 no Hola Alguien que esté Me llevaron Bien Pelotocina, gracias Gracias, pelotocina La pelotocina me salvó Gracias, pelotocina Ay, por fin Al final no todos son malos Lograron salvarme Pero ya Modo serio Que esta vez sí tenemos que ayudar a nuestros compañeros Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pero antes que me atrapen Cuidado Cuidado No No Ayúdame, 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 ayúdame Chica, chica Te están persiguiendo Rápido, por favor Ay, muchas gracias Muchas gracias por revivirme Esto está demasiado intenso Es que no podemos llegar a rescatar a nadie Porque ¿Estás vivo? No, no está vivo para nada Cuidado, 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 cuidado Ay, se lo pasó Se lo pasó Se lo pasó Corre, corre, corre Está atrás tuyo Vamos por aquí Me vieron otra vez Son demasiado fuertes ¿Qué se hace en ese caso? Hola No ¿Estás viva? No No está viva No está viva Ay, amigos Ahí estaban ¿Qué hacen aquí todos? ¿Por qué hay tanta gente aquí rescatando? Miren Se hicieron sus barricadas Y uno sufriendo Para Me caí Vamos, llévatelo, llévatelo, busan Corre, 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 corre Ven aquí, aquí, amigo Ven aquí Que te voy a revivir Tú tranquilo Que yo ya te voy a rescatar Y a ti también, compañera A ti también te voy a rescatar Porque yo soy buena gente No los voy a dejar morir Bien Bien, lo logramos Uf, lo logramos Bueno, sobrevivimos un buen tiempo No hay que negarlo, chicos Esta vez sí lo hicimos mejor que la vez pasada Logramos salvar aunque sea a dos personitas Para no, pues, quedarnos con esa espina Ese sentido de culpa De que no llegamos a rescatar a nadie Comenzamos esta partida También en donde ya están comenzando a matar A las pobres personas A nuestros pobres amigos Así que tenemos que ser más cuidadosos Pero por cuidadosos me refiero a Estar No, 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 no Cuidado, cuidado Está detrás mío No, la roca, la roca, la roca Cuidado, cuidado Vamos, vamos Por aquí Por aquí Altura Lo que necesitamos es altura Ay, no, lo siento No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vámonos Vámonos, 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 vámonos Amiga Amiga, amiga Te voy a salvar Pero tengo que alejarte de todos los demás Ok Aquí estamos bien Aquí estamos bien Te podemos revivir aquí Vamos Bien Ahí estás Vivita y coleando Muy bien Otra vez, otra vez Creo que se bugueó Creo que se bugueó un poco Ok, ahora sí Nuestra compañera ya está vivita también Y coleando Vamos a tratar de ayudar A los demás Amigo Hay un amigo al fondo Pero es que está rodeadísimo De gente No Cabezones horribles Aléjense No podemos salvarlos así Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre La salvamos La salvamos La salvamos Pero hay que alejarnos de ahí Antes de que nos atrapen Bien Acá está bien Te vamos a revivir Ahora sí Toma Listo Una más Por fin No Una compañera murió Creo Llegar allá No podemos No, no podemos No podemos No podemos ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacia dónde vamos? Por aquí Me están persiguiendo Correle, correle, correle Está atrás mío Está atrás mío Aún no nos han agarrado Por suerte Aún no Pero es que no podemos ¿Qué hacemos? Logramos entonces Pasar otra noche más Esta vez sin morir Por favor Creo que sí Sin morir ¿Verdad? ¿Sobrevivimos? Oh Sí Logramos entonces Sobrevivir una noche Sin morir Ni una sola vez Y revivimos A tres personas Muy bien Vamos avanzando Ya les digo yo Que este juego es Easy Easy Peasy No, mentira No es fácil Para nada Es fácil Estoy bromeando No me crean Porque luego digo eso Y el mismo juego Me termina trolleando Porque me va a decir Busan ¿De qué estás hablando? Toma para que te calles Y me van a hacer perder Un millón de veces ¿Qué haces ahí? Están todos abajo ¡Ah! ¡No! No debí irme para ahí Ayuda 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 Hola Hola Por favor Ayúdame Necesito tu ayuda Gracias Gracias Perdón y gracias Cuidado 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 Ay vienen Ay vienen Ay vienen Vamos 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 Amiga Te agarré Te agarré Te agarré Ok Cuidado Corre 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 Vamos Hay que irnos de acá Hay que irnos de acá Que estaban todos yendo para allá Bien Vamos a revivirte compañera Ahora estás a salvo Por fin con nosotros Mataron a muchos No Todo porque no pusieron barrera Ahí Yo les dije Bueno no les dije Pero Debieron pensarlo Corre 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 Amigos No pelón 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 lo siento Pelón no voy a poder Perdóname pelón No voy a poder No voy a poder No voy a poder pelón Corre por favor Por favor Por favor Por favor Aquí aquí Rápido Rápido Vámonos Vámonos Uff Uff Logramos escapar Vamos a revivirte pelón Ahora si podemos Lo siento mucho pelón Le di todo un baile al pelón Le di todo un paseo Porque de verdad que no pude No pude hacer más Me estaban persiguiendo por todos lados No lo logré Déjeme pasar Vamos 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 Amigo Te voy a revivir Ahora si Tú tranquilo Yo nervioso Ahora tú amiga Vamos 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 Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Cuidado 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 Estamos llenos de cabezones Estamos llenecitos de cabezones Aquí estamos bien No Iba a revivirla No No pude Empezamos en otro mapa nuevo Y ya me mataron una vez Acá tenemos a esta muy buena compañera Que nos ha salvado Y nos va a revivir justo ahora Gracias amiga Lo siento mucho por causarte problemas Muchas gracias Vámonos 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 A tratar de sobrevivir en este mapa Uy Cuidado 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 Abre puerta Puerta Ábrete 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 Bien Vamos a tratar de salvar a alguien Pero tenemos que subir antes Vamos 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 No 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 Amiga Amiga Siempre la paro rescatando a ella Vámonos 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 Hay que bajar Aquí estamos bien Aquí estamos bien Te voy a revivir Vamos Levántate Eres libre Logramos salvar a nuestra amiga Pero ahora tenemos que salvar a más Tenemos que salvar a más Rápido 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 Corre 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 No 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 Demasiado rápido Hola Alguien que nos ayude Alguien que nos ayude Amigo 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 No 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 Ya vamos a dar nuestro último respiro Nuestro Último Aliento Amigo 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 Gracias.